Mi hermana me ofreció ayuda. ¿Por qué encubrí mi situación y dificultades para mantener mi apariencia y estatus? ¿Por qué no pude abrirme con ella? Hice todo mi esfuerzo para fingir y aparentar frente a la hermana Liu. Cuando tenía problemas que no entendía, intentaba leer toda la información y resolverlos en vez de preguntarle. Muchos años creyendo en Dios, mi carácter corrupto no cambió mucho y no confiaba en mis hermanos y hermanas. Estaba en un estado lamentable. Con las palabras de Dios entendí que siendo honesta y practicando la verdad, el camino puede ser más amplio y luminoso. Riego nuevos creyentes en la iglesia. En julio de 2020, debido a las necesidades del trabajo, mi supervisora arregló que yo hiciera videos. En ese momento me puse muy feliz, pero supe que encontraría problemas y dificultades en mi nuevo deber, que tendría que aprender y preguntar cuando no entendiera. Pero cuando la hermana Liu, quien hacía videos, me entregó su puesto, dijo que tenía un nuevo deber con una gran carga de trabajo y quería terminar conmigo pronto. Me di cuenta que ella no pensaba esperar hasta que dominara el trabajo para irse. Y eso me inquietó mucho. Este trabajo es complicado. ¿Podría encargarme de todo a la vez? Antes de terminar la llamada, me preguntó si tenía alguna dificultad. Iba a expresarle mis inquietudes, pero luego pensé, acabo de conocerla y la primera impresión es importante. Lleva prisa por encargarse de su nuevo deber. No puedo retrasarla. Si hablo de dificultades y le exijo antes de comenzar el trabajo, ¿qué pensaría de mí? ¿No pensará que una tonta se encargará de su trabajo y que no soy adecuada para eso? Así que contra mi voluntad le dije, no tengo preguntas. Para probar que yo tenía aptitud y podía identificar problemas, le hice sugerencias sobre los procesos que me presentó. ¿El no hablarle de tus dificultades afectó el trabajo? Sí. En ese momento me di cuenta de que usé mis fortalezas para cubrir mis defectos. Si ella pensaba que yo era apta y recortaba el tiempo para enseñarme, ¿qué tal si mi lento trabajo retrasaba todo? Pero pensé que, como ya lo había aceptado, no podía retractarme. Podría pedirle ayuda si tuviera problemas. Al siguiente día, la hermana Liu me dijo que en el futuro la hermana Wang sería mi colaboradora. Dijo que la hermana Wang hizo videos hace menos de un mes, aprendió rápido y que ahora lo hacía de forma independiente. Después, cuando hablé del trabajo con la hermana Wang, ella me explicó el proceso muy hábilmente y me dijo cómo dividir las labores y cooperar. Sin duda parecía saber lo que hacía. Supe que yo era menos competente que la hermana Wang y para evitar que la hermana Liu viera la brecha que había entre las dos, me volví cautelosa con la hermana Liu y me preocupaba exponer mis carencias. Cuando no podía resolver los problemas, leía toda la información para resolverlos en vez de preguntarle. Aunque trabajaba duro, mi progreso era lento. Cuando la líder vino a ver nuestro trabajo, había muchos detalles que no captaba. La hermana Wang respondió casi todas las preguntas. Eso me deprimió y sentí que era una inútil. Ya había pasado más de una semana y como yo no trabajaba de forma independiente, la hermana Liu no pudo comenzar su nuevo deber. Esto me avergonzó aún más. ¿Alguna vez pensaste en exponerle a la hermana Liu tus dificultades? Sí, la hermana Liu pudo haberte ayudado enseguida. Sí, lo pensé. Pero pensé también que si ella se enteraba de lo fácil que me deprimí por no aprender rápido, pensaría que mi aptitud era baja y que era una incompetente. En esa época, no quería dejar que nadie viera mi pésimo estado. Solo quería familiarizarme con las cosas y comenzar a trabajar en el grupo tan pronto como fuera posible para que la hermana Liu se fuera y no me avergonzara frente a ella todos los días. Pero mi progreso era lento y no sentía la guía de Dios en absoluto. Con dolor, oré y busqué con Dios y le pedí a Dios que me ayudara a conocerme. Un día leí en la palabra de Dios. ¿De qué carácter se trata? Cuando la gente monta siempre una fachada, se blanquean a sí mismos. ¿Fingen para que los demás los tengan en alta estima y no detecten sus defectos o carencias cuando siempre tratan de presentar a los demás su mejor lado? Eso es arrogancia, falsedad, hipocresía. Es el carácter de Satanás. Es algo malvado. Las personas mismas son objetos de la creación. ¿Pueden los objetos de la creación alcanzar la omnipotencia? ¿Pueden alcanzar la perfección y la impecabilidad? ¿Pueden alcanzar la destreza en todo, llegar a entenderlo, ver la esencia de todo y ser capaces de cualquier cosa? No pueden. Sin embargo, dentro de los humanos hay un carácter corrupto y una debilidad fatal. En cuanto aprenden una habilidad o profesión, las personas sienten que son capaces, que tienen estatus y valor, que son profesionales. Sin importar lo mediocres que sean, quieren envolverse como figuras famosas o nobles, convertirse en una celebridad de poca importancia y hacer creer a la gente que son perfectos y sin ningún defecto. Desean hacerse famosos, poderosos, figuras importantes y quieren ser poderosos, capaces de cualquier cosa, sin que no haya nada que no puedan lograr. Creen que si pidieran ayuda, parecerían incapaces, débiles e inferiores y la gente los despreciaría. Por eso siempre quieren mantener las apariencias. Algunos, cuando se les pide que hagan algo, dicen que saben hacerlo, cuando en realidad lo desconocen. Después a escondidas lo consultan e intentan aprender a hacerlo, pero después de varios días siguen sin entender cómo hacerlo. Cuando se les pregunta cómo van con eso, dicen, pronto, pronto. Pero en su corazón piensan, todavía no lo entiendo, no tengo ni idea, no sé qué hacer, no puedo delatarme, he de seguir fingiendo, no puedo dejar que la gente vea mis fallos y mi ignorancia, no dejaré que me menosprecien. ¿Qué problema es este? Guardar las apariencias es vivir un infierno. ¿Qué carácter es este? Su arrogancia no tiene límite, han perdido todo sentido. No quieren ser como los demás, no quieren ser gente corriente, sino superhumanos, personas elevadas, destacadas. Este problema es muy grande. En cuanto a las debilidades, ignorancia y falta de comprensión de la humanidad normal lo cubren todo, y no dejan que otras personas lo vean y siguen fingiendo. Amén. Sin la revelación de Dios, no me habría dado cuenta de que estar fingiendo siempre es un carácter arrogante. Cierto. La palabra de Dios reveló mi situación de forma exacta. Después de tomar el empleo, solo pensaba en dominar el trabajo lo más pronto, para que vieran que yo tenía buena aptitud y era capaz de trabajar. Cuando tomé el empleo, supe que la hermana Liu tenía prisa por irse. Yo no podía dominar tantas habilidades en un lapso corto. Pero decirle, quisiera que me enseñaras unos días más, era algo que no me atrevía a hacer. Incluso usé artimañas, y deliberadamente le hacía sugerencias para demostrarle mi aptitud profesional. No quería que viera que yo era inferior a la hermana Wang, así que fingí y seguía aparentando. Y era muy cautelosa cerca de la hermana Liu, porque temía exponer sin darme cuenta mis efectos. Además, sentí que ese era el momento para tomar el trabajo. Así que la líder, mis hermanos y hermanas, todos miraban mi desempeño. Y en cuanto mi aptitud y estatura verdadera fueran reveladas, la gente me despreciaría. Si la líder notaba que mi aptitud no era adecuada para hacer videos, me destituiría. Sería muy vergonzoso. Por eso no la consulté cuando tuve dificultades. Siempre estuve encubriéndome y simulando. Así, ¿cómo progresaría? Cuando alguien inicia un nuevo deber, nada le es conocido. Por eso es normal que no entienda muchas cosas. Sí. Sí. Mis habilidades no eran tan buenas. Necesitaba preguntar e indagar. Pero fui muy arrogante. Quería demostrar que podía hacerlo y manejar el trabajo. Así que fingí entender las cosas y aparenté. Lo cual dificultaba que entendiera lo que debía saber. Retrasaba la entrega del trabajo y hacía imposible que se fuera la hermana Liu. Lo que hice fue muy perjudicial. Retrasaba nuestro trabajo y no me sentí culpable. Todo el tiempo me preocupaba que vieran mi verdadera habilidad o miraran con desprecio. Fui irracional. Sí. Y dinos, ¿cómo lograste resolver tu estado? Después encontré un pasaje de práctica en la palabra de Dios. Dios Todopoderoso dice, Debes buscar la verdad para resolver cualquier problema que surja, sea el que sea, y bajo ningún concepto disfrazarte o poner una cara falsa para los demás. Tus defectos, carencias, fallos y actitudes corruptas. Sé totalmente abierto acerca de todos ellos y compártelos. No te los guardes dentro. Aprender a abrirse es el primer paso para entrar en la vida y el primer obstáculo, el más difícil de superar. Una vez que lo has superado, es fácil entrar en la verdad. ¿Qué significa dar este paso? Significa que estás abriendo tu corazón y mostrando todo lo que tienes, bueno o malo, positivo o negativo. Que te estás descubriendo ante los demás y ante Dios. Que no le estás ocultando nada a Dios, ni estás disimulando ni disfrazando nada. Libre de mentiras y trampas. Y que estás siendo igualmente sincero y honesto con otras personas. De esta manera, vives en la luz y no solo Dios te escrutará, sino que también otras personas podrán comprobar que actúas con principios y cierto grado de transparencia. No necesitas ningún método para proteger tu reputación, imagen y estatus. Ni necesitas encubrir o disfrazar tus errores. No es necesario que hagas estos esfuerzos inútiles. Si puedes dejar de lado estas cosas, estarás muy relajado. Vivirás sin estar encadenado y sin dolor y completamente en la luz. Aprender a abrirse cuando se comparte es el primer paso para entrar en la vida. Luego, has de aprender a analizar tus pensamientos y actos para ver cuáles están equivocados y cuáles no agradan a Dios. Y es preciso que los corrijas inmediatamente y los rectifiques. ¿Cuál es el propósito de rectificarlos? Es aceptar y asumir la verdad, al tiempo que rechazas las cosas en tu interior que le pertenecen a Satanás y las reemplazas con la verdad. Antes, hacías todo según tu carácter astuto, que es mendaz y engañoso. Sentías que no podías lograr nada sin mentir. Ahora que entiendes la verdad y detestas la forma de hacer las cosas que tiene Satanás, ya no te comportas de ese modo. Actúas con una mentalidad de honestidad, pureza y obediencia. Si no te guardas nada, si no te pones una careta, una impostura, una fachada, si te expones ante los hermanos y hermanas, si no ocultas tus ideas y pensamientos más íntimos, sino que permites que los demás vean tu actitud sincera, entonces la verdad echará raíces poco a poco en ti, florecerá y dará frutos, dará gradualmente resultados. Si tu corazón es cada vez más honesto y está cada vez más orientado hacia Dios, y si sabes proteger los intereses de la casa de Dios cuando cumples con tu deber y tu conciencia se turba cuando no proteges estos intereses, entonces esto es una prueba de que la verdad ha tenido efecto en ti y se ha convertido en tu vida. Amén. Tras leer las palabras de Dios, entendí que si tienes defectos o un carácter corrupto y siempre finges para crear una ilusión ante los demás, es una actitud engañosa, surgida de una naturaleza satánica. Si haces esto, no entrarás en la verdad. Sí. Debía ser sincera y abierta sobre mis lados buenos y malos, y debía ser honesta con los demás y con Dios. Así, mi corazón sería más recto para vivir en la presencia de Dios. Mis problemas y desvíos se revertirían con el tiempo, y no tomaría el sendero equivocado de buscar la fama. Ajá. Cierto. Después de tomar el sendero de la práctica, me abrí y hablé con la hermana Liu sobre mi estado. Inesperadamente, la hermana Liu me dijo que ella tampoco cumplió con sus responsabilidades. Por pensar en comenzar su nuevo deber, no entregó el trabajo apropiadamente. También dijo que se iría después de que yo aprendiera todo. Gracias a Dios. Me conmovió mucho escuchar esto. Experimenté cómo al ser abierta y mostrar tus defectos y debilidades, puedes recibir ayuda y apoyo de todos. Puedes colaborar con ellos en tus deberes. Y lo más importante, haces cosas con actitud honesta y obediente. Esto es vivir en la presencia de Dios y ser responsable con la comisión de Dios y ganar su aprobación. Amén. Después, le hablé con sinceridad a mi hermana sobre mi familiaridad con el trabajo, y me ayudó de una manera precisa, con lo que aprendí mucho. También entendí por qué era difícil hacer mi deber, y era porque quería dominar el trabajo todo a la vez para probar mi capacidad de hacerlo, y perdí la habilidad de priorizar y retrasé mi progreso. Después de lo ocurrido, categoricé y prioricé el trabajo para hacer las cosas de forma organizada, y rápidamente me adapté al trabajo. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Es bueno abrirse y buscar la verdad. Así resuelves tus dificultades y tienes una forma de hacer tu deber. Sí. Exacto. Gracias a Dios. Es bueno practicar de esa forma. Así es. Después de practicarlo por un tiempo, creí que mi deseo de reputación y estatus había disminuido, y por ser una persona honesta y abierta, alcanzaría algo de entrada. Pero pronto, pude desmentir la opinión que tenía de mí misma. Oh. Como un mes después, como yo no estaba a la altura del trabajo, y hubo reducción del personal cuando disminuyeron los videos, mi líder dispuso que yo regara nuevos creyentes. Esto era muy vergonzoso. Y no quería encontrarme a los hermanos con los que solía regar nuevos creyentes. Yo quería escaparme y predicar el evangelio. Pero mi deber de regar a los nuevos creyentes estaba grabado en piedra. Me sentí como una pelota desinflada, con la cabeza agachada, incapaz de animarme. Oh. En ese momento, una hermana cercana vio que mi estado no andaba bien. Me envió un pasaje de la palabra de Dios sobre la obediencia y dijo que quería charlar conmigo. De inmediato me puse en alerta. ¿Mi hermana vio que yo me encontraba en mal estado? ¿Me menospreciará si se entera que me transfirieron por un recorte de personal? Si se entera de que fui negativa porque no quería perder mi imagen, ¿pensará que he creído años en Dios sin obtener las realidades de la verdad? ¿O que no perseguí la verdad? Así que cortesmente me defendí. Ahora sé que hay menos trabajo de video. Me transferirán tarde o temprano. La hermana Shu también volvió a ser transferida. Mencioné a la hermana Shu porque ella supervisaba el trabajo de riego. Y si ella volvía, era normal que yo regresara. Después de que mi hermana me escuchó, ya no preguntó nada. Me dije a mí misma que en esta coyuntura no podía ser débil. Tenía que ser fuerte y realizar mi trabajo. Para que vieran que no importaba que me transfirieran y que podía someterme. Hice lo mejor que pude para fingir ser fuerte. Pero en verdad me sentía miserable y deprimida. A veces recordaba cómo rechacé la ayuda de mi hermana y me arrepentía. Ella ofreció ayudarme amablemente. ¿Por qué la rechacé para proteger mi imagen? ¿Por qué no pude ser abierta con ella? Sí. Luego, un pasaje de la palabra de Dios que me envió una hermana me hizo entender mi estado. Dios Todopoderoso dice, Los seres humanos corruptos saben enmascararse bien. Hagan lo que hagan, o sea cual sea la corrupción que expresen, siempre se tienen que disfrazar. Si algo sale mal o hacen algo malo, quieren culpar a los demás. Desean ser reconocidos por las cosas buenas y culpar a los demás por las cosas malas. ¿Acaso no se da mucho este fenómeno de enmascararse en la vida real? Demasiado. Equivocarse o disfrazarse. ¿Cuál de las dos cosas se relaciona con el carácter? Disfrazarse es una cuestión de carácter. Implica un carácter arrogante, maldad y astucia. Es desdeñado especialmente por Dios. De hecho, cuando te disfrazas a ti mismo, todo el mundo entiende lo que está pasando, pero piensas que los demás no lo pueden ver e intentas por todos los medios discutir y justificarte a ti mismo para guardar las apariencias y hacer que todos piensen que no hiciste nada malo. ¿Acaso no es una tontería? ¿Qué piensan los demás de esto? ¿Cómo se sienten? Asqueados y despreciados. Si tras cometer un error, puedes tratarlo correctamente y eres capaz de permitir que todo el mundo hable de él, permites sus comentarios y que lo disiernan, puedes exponerte al respecto y analizarlo. ¿Cuál será la opinión de todo el mundo sobre esto? Dirán que eres una persona honesta, porque tu corazón está abierto a Dios. Podrán ver tu corazón mediante tus acciones y comportamientos. Pero si intentas disfrazarte y engañar a todo el mundo, la gente te tendrá en poca estima y dirá que eres un necio y una persona poco prudente. Si no intentas fingir ni poner excusas, si admites tus errores, todos dirán que eres honesto y prudente. ¿Y qué te convierte en prudente? Todo el mundo comete errores. Todo el mundo tiene fallos y defectos. Y en realidad, todo el mundo tiene el mismo carácter corrupto. No te creas más noble, perfecto y bondadoso que los demás. Eso es ser totalmente irracional. Una vez que tengas claro el carácter corrupto de la gente y la esencia y el verdadero rostro de la corrupción del hombre, no intentarás cubrir tus propios errores ni serás puntilloso con los demás cuando cometan uno, sino que afrontarás ambas cosas correctamente. Solo entonces serás perspicaz y no harás tonterías, lo cual te convertirá en alguien prudente. Aquellos que no son prudentes son gente necia y siempre insisten en sus pequeños errores, mientras entre bastidores son unos tramposos. Es repugnante. De hecho, lo que haces les resulta obvio al instante a otras personas, pero sigues actuando con total descaro. A los demás les parece la actuación de un payaso. ¿Acaso no es estúpido? Sí. La gente estúpida carece de sabiduría. No importa cuántos sermones oigan, siguen sin entender la verdad ni ver nada tal y como es realmente. Siempre están en su púlpito, pensando que son diferentes de todos los demás y son más respetables. Esto es arrogancia y santurronería. Es necedad. Amén. Yo era la necia, revelada en las palabras de Dios, siempre actuando como un payaso frente a todos. Durante aquellos días, debido a mi transferencia, creí que había perdido fama y estatus y desarrollé negatividad. Mi hermana quiso ayudarme, pero no fui abierta para buscar la verdad, para resolver mis problemas. En vez de eso, me puse en guardia. Sospechaba que ella había visto que yo era negativa y desobediente, así que averigüé cómo cubrir mis debilidades y suavizar las cosas. Fui muy tramposa. Aunque engañé a mi hermana haciendo esto, y mi imagen y estatus fueron conservados, no pude tener su apoyo ni su ayuda. Sí. Mi estado negativo no se resolvió oportunamente y viví en la oscuridad y el dolor. ¿No era una necedad? Me lo hice a mí misma y merecía sufrir. En todos mis años de creer en Dios, mi carácter corrupto no había cambiado mucho. Y siempre que mi imagen o estatus eran involucrados, involuntariamente fingía y disimulaba. Nunca confiaba en mis hermanos. Dios, pasaba los días en la oscuridad como esclava para Satanás. Era débil y no podía escapar. Estaba en un estado deplorable. Oré a Dios una y otra vez diciendo, Dios, siempre finjo para que los demás me admiren y vivo en la desdicha. Por favor, ayúdame y guíame para entenderme y detestarme a mí misma y arrepentirme sinceramente y cambiar. Amén. Un día leí un pasaje de la palabra de Dios que exponía a los anticristos. Dios Todopoderoso dice, independientemente del contexto, sea cual sea el deber que cumplan, el anticristo tratará de dar la impresión de que no es débil, de que siempre es fuerte, que está lleno de confianza. Nunca es negativo. Jamás revelan su verdadera estatura o su auténtica actitud hacia Dios. En realidad, en el fondo de su corazón, ¿de verdad creen que no hay nada que no puedan hacer? ¿De verdad piensan que no tienen debilidad, negatividad ni brotes de corrupción? Por supuesto que no. Se les da bien fingir. Son expertos en ocultar cosas. Les gusta mostrar a la gente su lado fuerte y honorable. No quieren que perciban su lado débil y verdadero. Su propósito es obvio. Sencillamente quieren mantener su imagen, proteger el lugar que ocupan en el corazón de las personas. Piensan que si se abren a los demás sobre su propia negatividad y debilidad, si revelan su lado rebelde y corrupto, esto supondrá un daño grave para su estatus y reputación. Causará más problemas de los necesarios. Así que prefieren mantener su debilidad, rebeldía y negatividad estrictamente para sí mismos. Y si llega un día en el que todo el mundo percibe su lado débil y rebelde, cuando vean que son corruptos y que no han cambiado en absoluto, seguirán fingiendo. Consideran que si admiten que tienen un carácter corrupto, que son personas normales, pequeñas e insignificantes, perderán entonces su lugar en el corazón de los demás, la veneración y adoración de todos, y así habrán fracasado por completo. Por eso, pase lo que pase, simplemente no se abrirán a la gente. En ningún caso, entregarán a nadie su poder y su estatus. En cambio, se esfuerzan al máximo por competir y nunca se darán por vencidos. Nunca revelan sus debilidades a los hermanos y hermanas, ni reconocen sus defectos y fallos. Por el contrario, hacen lo imposible por disimularlos. La gente les pregunta, ¿Hace muchísimos años que crees en Dios? ¿Has dudado de Él alguna vez? Responden, no. Les preguntan, ¿Alguna vez te has lamentado de renunciar a todo por esforzarte para Dios? Responden, no. ¿Cuando estabas enfermo y abatido, ¿extrañaste tu hogar? Y contestan, en ningún momento. Puedes ver así, que los anticristos se presentan como personas decididas, tenaces y capaces de abandonarse y sufrir, como alguien que sencillamente no tiene defectos ni fallos o problemas. Si alguien señala su corrupción y sus debilidades, los trata igual que a un hermano o hermana normal, y se sincera en comunión con ellos. ¿Cómo abordan el asunto? Hacen lo imposible por defenderse y justificarse, por demostrar que tienen la razón, y en última instancia, hacer que la gente vea que no tienen problemas, que son personas perfectas y espirituales. ¿No es todo apariencia? Los que se creen impecables y santos son, todos ellos, impostores. ¿Por qué digo que todos ellos son impostores? Dime, ¿hay alguien impecable entre la humanidad corrupta? ¿Existe alguien que sea realmente santo? No. Por supuesto que no. ¿Cómo puede el hombre lograr la impecabilidad cuando está tan hondamente corrompido por Satanás, y, además, no posee la verdad en forma innata? Sólo Dios es santo. Toda la humanidad corrupta es impura. Si alguien se presentara como santo y afirmara ser impecable, ¿qué sería esa persona? Sería un diablo. Satanás. El arcángel sería un auténtico anticristo. Sólo un anticristo afirmaría ser impecable y santo. Amén. Amén. Después de leer las palabras de Dios, me sentí muy angustiada. Para mantener su posición e imagen entre las personas, los anticristos usan la falsedad para engañar y desorientar a la gente y aparentan ser perfectos y espirituales, que jamás tienen debilidades ni muestran corrupción. Lo hacen para ocupar una posición entre la gente y hacer que los admiren. Sí. Miré mi comportamiento y vi que era igual al de un anticristo. Siempre fingía y disimulaba cuando hablaba y actuaba. Cuando hacía un video, no me abría para preguntar sobre mis dificultades y prefería retrasar el trabajo para mantener mi imagen y estatus. Cuando fui transferida, temí que mi hermana descubriera que me habían removido por mis pocas habilidades. Así que inventé una excusa para ocultar mi mal estado. Y di a entender que fui transferida porque necesitaban que hiciera trabajo de riego. Mi método era despreciable e infame. También reflexioné en que muchas veces, cuando tenía dificultades o estados negativos, rara vez me abría por temor a que me diseñaran. Y aún si lo hacía, solo era superficial. Siempre hablaba de mi práctica positiva para que pensaran que tenía estatura y practicaba la verdad. Trabajé muy duro para manejar mi propia imagen y estatus. Solamente aparentaba y fingía. Cuando enfrentaba contratiempos, mostraba una estatura mayor que los demás para hacer que me admiraran. Pensé en los anticristos que fueron expulsados. Muchos de ellos hablaban palabrerías de doctrinas, gritaban eslogans, se disfrazaban como buscadores de la verdad, como sin ser corrompidos por Satanás. Aunque fueron admirados y venerados un tiempo, al final, debido a su naturaleza de desprecio por la verdad y por hacer el mal, fueron expuestos y expulsados por Dios. Dios no tolera la ofensa a su carácter. Dios condena a esos hipócritas y no salva a tales personas. Sí. Si yo me rehusaba a seguir la verdad y siempre fingía basada en mi carácter satánico, no solo era un asunto de arruinar mi vida, sería condenada y expulsada por Dios. Exacto. Sin tu enseñanza, de verdad no habría sabido que las consecuencias de fingir son muy serias. Sí. En ese momento, entendí que mi estado era muy peligroso. Yo ya no quería seguir siendo hipócrita, solo quería arrepentirme y cambiar. Amén. En los días que siguieron, busqué a conciencia partes de la palabra de Dios sobre perseguir la reputación y ser honesta. Ajá. Un pasaje que encontré decía, Pase lo que pase, si quieres no mentir, si quieres ser una persona honesta, debes dejar de lado tu orgullo y vanidad. Si no entiendes algo, dilo. Si algo no te queda claro, debes decirlo. No temas que te subestimen o que te menosprecien. Si siempre hablas desde el corazón y eres auténtico, en tu corazón habrá alegría, paz y libertad, y tu vanidad y orgullo ya no te controlarán. Una actitud honesta significa que puedes hablar con el corazón sin importar con quién estés. Eres capaz de poner al descubierto tu corazón y no fingir cuando no entiendes algo. ¿Qué deberías hacer en momentos en los que la gente te desprecia y te llama estúpido porque lo que dices es auténtico? Di, aunque todos digáis que soy estúpido, voy a ser honesto, no astuto. Voy a hablar con la verdad. Y aunque no soy nada ante Dios, no voy a mentir, ni a fingir, ni a ser falso. Cuando hables así, te mantendrás en paz y firme en tu corazón. Ser honesto requiere dejar de lado la vanidad y el orgullo. No temer ser ridiculizado o desdeñado porque hablas auténticamente y con el corazón. No discutir o justificarte cuando te traten como a un idiota. Si practicas la verdad así, podrás convertirte en alguien honesto. Amén. Amén. La palabra de Dios me dio un sendero de práctica. No importa la corrupción o debilidad que tengamos o si hay cosas que no entendemos y no importa lo que los otros piensen, solo con abrirnos, buscar la verdad y proponernos ser honestos, podremos escapar del control de nuestro carácter corrupto y vivir con libertad y alivio. Me juré que estaba lista para practicar la palabra de Dios y luchar por ser una persona que puede ser abierta. Gracias a Dios. Después de volver al riego de los nuevos creyentes, ya no quise aparentar. En las reuniones, fui abierta con mis hermanos sobre mi estado real durante ese periodo. Aunque expuse el horrible hecho de cómo mantuve mi imagen y estatus ante todos, por lo menos supieron sobre mi verdadero estado. Al hacer esto, fue como si me quitaran una pesada carga del corazón y sentí una gran paz y alivio. Además, mis hermanos no me miraban con desdén y aprendieron unas lecciones sobre mi experiencia. Las enseñanzas de mi líder me ayudaron a aprender sobre mi estado, lo cual me hizo consciente de los peligros de mi búsqueda de fama y estatus. Eso fue de mucha ayuda para mí. Sí. Gracias a Dios. A través de esta experiencia, entendí que ser abierta no es solo un comportamiento hacia el exterior, es practicar la verdad sinceramente y representa un verdadero arrepentimiento ante Dios. Sí. Es el sendero práctico para buscar el camino de la luz. Solo siendo honesta y practicando la verdad, el camino podrá volverse más amplio y luminoso. Así es. Gracias a Dios. Gracias a Dios.